Hola a todos y bienvenidos a la sexta parte de esta serie de video tutoriales donde vemos un poco de álgebra lineal para el desarrollo de videojuegos En los tutoriales anteriores habíamos visto que era el producto a punto y como aplicar el producto a punto, habíamos visto un par de ejemplos uno para encontrar una colisión entre un objeto circular y una línea, y el otro que utilizamos fue el del video anterior que fue para hallar la cantidad de luz que recibe un objeto utilizando el producto a punto entre la normal de un triángulo y la dirección de la luz De hoy vamos a avanzar a un nuevo tema, aún hay varias cosas que podríamos ver en producto a punto que son interesantes pero vamos a tratar como de avanzar el próximo tema y ya en algunos tutoriales futuros estaremos viendo más ejemplos de álgebra lineal en general, donde apliquemos producto a punto combinado con otros temas El tema que vamos a empezar hoy es el producto cruz y se expresa como un vector, una x y otro vector Este tema debería ser un poco más fácil de entender ya que es un poco más fácil de visualizar gráficamente y lo que dice es lo siguiente Supongamos que tenemos un vector x y vamos a llamarlo mejor vector a y este vector tiene las coordenadas 1, 0, 0 Ahora acá hay que resaltar algo y es que el producto cruz solamente va a funcionar con vectores de tres dimensiones Así que tenemos este primer vector, vector a que es 1, 0, 0 y ahora vamos a crear otro vector vector b y este vector es 0, 1, 0 y vamos a hallar el producto cruz entre a y b y nos daría este resultado a producto cruz de b Y esta es la teoría básica del producto cruz y este vector nos va a dar como resultado 0, 0, 1 Así que como pueden observar acá lo que nos va a hacer este producto cruz es retornarnos un nuevo vector de tres dimensiones igualmente que va a ser perpendicular hacia estos dos vectores porque estos dos vectores digamos que se mantienen en este plano recién en este plano y lo que nos va a devolver el producto cruz entre estos dos vectores es simplemente uno que es perpendicular hacia ese plano Esto es lo mismo que habíamos visto en el tutorial anterior en donde hablamos de la normal Así que el producto cruz el uso más común para el producto cruz es para hallar la normal de por ejemplo un triángulo o de alguna superficie utilizando solamente dos vectores que nos indican el plano en el que reside Ahora bien esa en sí es toda la teoría de producto cruz como dije es mucho más fácil de visualizar gráficamente simplemente si tenemos un vector hacia la derecha y uno hacia abajo con esos valores nos va a retornar ese otro vector con ese valor pero acá ya hay que comenzar a ver un par de cosas también diferentes La primera es que si bien este resultado de acá es el resultado de A producto cruz de B si lo hiciéramos al contrario si tuviéramos de nuevo el vector A que mira exactamente la misma dirección este es A que es 1, 0, 0 tenemos B que es 0, 1, 0 si hiciéramos el producto cruz entre B y A este de acá fue entre A y B ahora si lo vamos a hacer entre B y A el resultado va a ser este vector este sería B producto cruz de A y este sería 0, 0 menos 1 esta es la propiedad más importante y es que A producto cruz de B no es lo mismo que B producto cruz de A de hecho nos va a dar el resultado totalmente opuesto como lo pueden ver acá en este nos dio un resultado positivo hacia arriba y en este nos dio un resultado negativo hacia abajo ahora bien cuando estemos trabajando con esto en tiempo real pues que lo estemos aplicando directamente a un juego como sabemos cuando pues cuando aplicar A producto cruz de B o B producto cruz de A pues lo normal que debemos hacer acá es escoger un sistema de orden ya no voy a hablar bien de esto y utilizar tratar de utilizar ese sistema durante todo el juego por ejemplo a lo que me refiero es lo siguiente cuando estamos haciendo producto cruz de A y B estamos yendo en esta dirección y cuando estamos haciendo acá producto cruz de B y A estamos en la dirección contraria y eso es lo que me refiero la idea básica es como no tratar de confundirnos mucho sobre que escoger si A producto cruz de B o B producto cruz de A sino que debemos tratar de hacer que todas las operaciones que hagamos siempre sean en una dirección cualquiera de las dos ya depende obviamente del juego que estamos haciendo pero por lo general esta es como la dirección en la que se escogería solamente por el resultado de que esto es positivo esto es positivo y esto es positivo es como la forma más común de hacerlo pero no no significa que esta esté mala de hecho esto también puede tener sus usos pero si lo que debemos tratar de hacer es que por ejemplo si tenemos un modelo 3D pues ya sabemos que el modelo está triangulado y lo que significa esto es que acá esos triángulos tienen un orden que ya voy a hablar bien de esto cuando entremos vamos a mirar el ejemplo pero por decir algo sería como primero este punto luego este punto y luego este punto y este sería como este orden que sería antihorario la idea es que siempre mantengamos ese orden ahora eso quiere decir que si tenemos este segundo triángulo acá pues que no el orden no vaya a cambiar de repente a este orden que sería el contrario porque entonces este nos va a dar un resultado positivo en el producto cruz y esto nos va a dar un resultado negativo en el producto cruz así que lo que debemos hacer es como tratar de garantizar que todas las operaciones que hagamos siempre sigan el mismo orden en este caso es antihorario y la idea es que sea así para todos ahora vamos a copiar la fórmula para que podamos ver esto en este video no voy a implementar código pero si voy a el igual que con el producto punto voy a hacer un pequeño ejemplo de como lo utilizaríamos y en el próximo video haríamos el ejemplo implementado en Game Maker así que ahora lo que vamos a hacer es copiar la fórmula es muy sencilla tenemos producto cruz entre A y B ¿cómo se calcula esto? la forma más fácil de recordar cómo calcular el producto cruz entre A y B vamos a copiar esto en colores mejor es decir A es azul y B producto cruz y B es verde la forma más fácil de recordar esto es la siguiente esto nos va a retornar vamos a copiar acá con este color como dije los productos cruz se realizan entre vectores de tres dimensiones o sea que tienen componentes X Y y Z y obviamente A tiene también sus componentes vamos a llamarlo AX AY y AZ y B también tiene sus componentes X y Z BX BY y BZ ahora estos son los que vamos a tener que hallar como el resultado y la forma en la que se hace y la razón del por qué recibe el nombre del producto cruz es la siguiente supongamos que queremos hallar el valor X de este resultado entonces lo que hacemos es pararnos en esta columna y nos movemos una columna hacia la derecha ahora estamos sobre Y aquí estamos tratando de identificar el producto cruz entre perdón el valor de X ok vamos a tratar de allá el valor de X de este producto cruz entonces nos paramos en el valor X y nos movemos una columna hacia la derecha y acá lo que hacemos es coger este primer valor del primer vector y lo multiplicamos por saltamos una columna hacia la derecha en este caso ya estamos en Z y lo multiplicamos por el valor del segundo vector ok entonces para hallar el valor de X lo que hacemos es primero cogemos nos movemos hacia la columna a la derecha y cogemos el valor del primer vector que es Y y lo multiplicamos por el valor luego saltamos otra columna hacia la derecha y ya en Z cogemos el del segundo vector o sea A Y multiplicado por BZ y a este le restamos entonces aquí ya sigue la historia y lo que vamos a hacer es ahora vamos a saltar otra columna hacia la derecha pero vamos a saltar una columna de nuevo estamos en X todavía estamos en X no hemos cambiado a Y solo que ahora vamos a saltar una columna hacia la izquierda pero como no hay nada a la izquierda lo que hacemos es saltar otra vez hacia el Z y cogemos el valor del primer vector que en este caso es AZ marcalo acá AZ y luego lo mismo saltamos otra columna hacia la izquierda y cogemos el valor del segundo vector y lo multiplicamos y por eso se llama cruz así que AZ multiplicado por BY listo este sería el valor del primer componente esto acá es X vamos a mover esto acá aquí es el espacio y sería lo mismo para el resto de componentes muy bien ahora vamos a hallar el valor de Y así que nos paramos en la columna Y y saltamos una columna hacia la derecha y cogemos el primer valor del primer vector en este caso AZ AZ y de nuevo saltamos otra columna hacia la derecha pero como en este caso no hay más columnas hacia la derecha volvemos a la primera columna y cogemos el valor del segundo vector que es BX y los multiplicamos así que AZ por BX menos y aquí siempre va este menos en todos los componentes menos de nuevo nos paramos en Y y en este caso nos movemos una columna hacia la izquierda y cogemos el primer valor a X y luego nos paramos digo nos movemos otra columna hacia la izquierda pero como no hay nada a la izquierda entonces nos movemos de nuevo al Z y cogemos el valor del segundo vector y lo multiplicamos BZ entonces el valor de Y sería AZ multiplicado por BX menos AX multiplicado por BZ y por último vamos a hallar el valor del tercer componente del vector y sería exactamente lo mismo entonces va de nuevo nos paramos en el Z y nos movemos una columna hacia la derecha como no tenemos columna hacia la derecha nos movemos hacia la primera columna X y cogemos el valor del primer vector entonces AX y de nuevo saltamos otra columna hacia la derecha y cogemos el valor del segundo vector y los multiplicamos AX que multiplica a BY menos y ahora y ahora de nuevo nos paramos en Z y saltamos hacia la izquierda cogemos el valor del primer vector AY menos perdón AY que multiplica y nos movemos otra columna hacia la izquierda y cogemos el valor del segundo vector y lo multiplicamos AY que multiplica a BX y ya esta es la fórmula para hallar el producto cruz no se la tienen que memorizar porque los motores como Unity y todo esto ya traen la fórmula hecha y tal vez puedan memorizar esta parte acá no se si me hice entender bien en como se haya pero memorizarse esta parte es lo mejor porque aprenderse acá que esto es AY por BZ menos AZ por BY no es la forma más recomendada al menos no es como yo lo aprendí pero algo que hay que notar acá es que por ejemplo cuando estamos hallando el valor de X aquí no van a ver ninguna X ¿cierto? aquí no van a ver ni AX ni BX lo mismo acá con el Y no van a encontrar un AY ni un BY y lo mismo acá con el Z no van a encontrar un AZ o un BZ así que solamente se trabaja con los valores de de las otras componentes pero bueno como dije esta fórmula no importa mucho como tal es simplemente una fórmula y simplemente vamos a copiar esos mismos valores cuando estemos trabajando con GameMaker pero vamos a hacer un pequeño ejemplo vamos a trabajar con este ejemplo porque es el más sencillo de visualizar pero sin importar si los vectores están por ejemplo así y así pues el producto cruz nos va a dar uno que es perpendicular como ya dije al plano donde residen estos dos vectores que en este caso sería este plano de acá y simplemente nos va a dar un nodo que es perpendicular a eso pero como estos serían con valores decimales y todo eso no vamos a trabajar con ellos porque es mejor verlo como de la forma más sencilla así que lo que vamos a hacer es comprobar esta fórmula de acá así que lo que vamos a hacer es copiar esta fórmula pero vamos a reemplazar cada uno de estos valores por los de esos vectores así que dice esto es igual a ay que sería que sería ay en este caso sería 0 vamos a copiar acá esto es x, y, z lo mismo acá x ups x, y, z entonces ay es 0 se multiplica a b, z que es 0 menos az que es 0 que multiplica a b, y que es 1 y ese sería para el componente x coma ahora ahora para el componente y sería az que es 0 que multiplica a bx que es 0 menos a x que es 1 que multiplica a bz que es 0 y ese sería para el componente y y ahora para el componente z sería ax que es 1 que multiplica a b y que es 1 menos a x que es perdón ay que es 0 que multiplica a bx que es 0 ok y eso sería igual a pues 0 por 0 0 menos 0 por 1 0 o sea 0 menos 0 0 luego 0 por 0 0 menos 1 por 0 0 o sea 0 menos 0 0 y acá 1 por 1 1 menos 0 por 0 0 o sea 1 menos 0 igual a 1 y aquí ya pueden ver que nos dio exactamente este resultado de acá y ahora como paso adicional voy a hacerlo de nuevo pero para este segundo caso solamente que lo voy a hacer ya más rápido simplemente voy a copiar los números para que comprobemos que efectivamente nos va a dar un negativo acá y ahora sí voy a copiar acá el segundo ejemplo que sería b vamos a copiar acá esto era a producto cruz de b ahora voy a copiar b producto cruz de a bueno acá hay que tener en cuenta algo antes de entrar a copiar esto como cambié el orden acá esto no sería ay menos ay por bz sino b y por az porque estoy cambiando el orden de estos dos como lo único que hay que tener en cuenta pero fuera de eso es la misma fórmula así que esto sería b y que es uno que multiplica a az que es cero menos bz que es cero que multiplica a y que es cero este sería para el primero para el segundo sería bz que es cero que multiplica a ax que es uno menos bx que es cero que multiplica a az que es cero y este sería el segundo y el tercero sería abx que es cero que multiplica a ax que es cero menos by que es uno que multiplica a ax que es uno si resolvemos uno por cero cero menos cero por cero 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 o sea cero menos cero cero coma cero por uno cero menos cero por cero cero o sea cero menos cero cero y acá cero por cero cero menos uno por uno uno o sea cero menos uno igual a menos 1 y como pueden ver cuando hicimos b producto cruz de a nos dio el valor negativo que es el caso contrario acá y ya, esto sería literalmente toda la teoría que necesitamos de producto cruz obviamente hay que aplicarlo a un ejemplo y lo voy a hacer en el próximo video como ya dije, lo vamos a implementar en GameMaker como dije, esta fórmula no importa mucho memorizarla tal vez aprender un poquito de cómo funciona este sistema pero eso sería todo, no se necesita nada más y vamos a aprender a hacer unos ejemplos el ejemplo más básico que necesitamos para utilizar producto cruz es allá la normal de una superficie así que en el próximo video vamos a tener un modelo 3D importado y ese modelo no va a tener las normales así que lo que vamos a hacer es utilizar el producto cruz para hallar las normales de todos los triángulos en ese modelo y obviamente vamos a finalizarlo combinándolo con el video anterior de cómo hallar las luces utilizando las normales de los triángulos que vamos a hallar y pues la dirección de la luz por ahora esto sería todo muchas gracias por ver este video si tienes alguna duda, algún comentario no olvides hacerlo no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!